Asambleístas del MAS critican el binomio conformado por Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. Los acusan de priorizar el acercamiento occidente-oriente antes que presentar una propuesta política. Bueno, parece que son los dos candidatos de la renuncia, el que renunció dos veces o tres veces a ser presidente... ...y el que renunció a ser ministro en enero del 2004, cuando, producto de la presión de Rubén Costas... ...a la cabeza del Comité Cívico por el diéselazo, por las autonomías, por la toma de tierras... ...son los dos candidatos de la renuncia, eso es lo único que nos enseña la historia... ...cuando revisamos incluso los propios escritos de Mesa. Piensa que la población les va a creer haciendo una interrelación entre Oriente y Occidente. Es decir, el señor Carlos Mesa quiere incluir al señor Pedraza, pero ya no es época de estos temas... ...de diversificar, de regionalizar, etcétera, etcétera. Ya es el momento de presentar propuestas económicas, propuestas sociales, consistentes y trabajadas. Creemos nosotros que se han quedado en la era de los viejos políticos y eso no va a cambiar.